Hoteleros solicitaron al gobierno del estado y la federación que haya postergación o exención de impuestos. De lo contrario, no podrán sostener las nóminas en los meses que dure la contingencia del coronavirus como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia, lo que ya provocó una caída de casi el 10% en la ocupación y el cierre temporal de hoteles como el Guán de Coatzacoalcos. No es condonar ni entender la situación y sostener el coma temporalmente y ya después se hace un plan de pagos diferidos a 12 meses que permita hacer frente a las obligaciones. Es preciso señalar que el posicionamiento de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico solicita la ampliación de acciones económicas para hacer frente a los efectos del también llamado COVID-19, ya que se resienten los efectos financieros en la comunidad internacional y en México. Está muy difícil pagar la nómina para pensar en que además hay que pagar la luz, impuestos, agua y demás gastos. Entonces, es imposible. ¿Qué pasaría si hubiera que pagar todo eso? Se cierran todos. Claro. Nadie puede cubrirlo. Porque aquí, como mencionábamos, ya hay un hotel cerrado, ya hay otro que está en el proceso para cerrar el sábado, tenemos este conocimiento, entonces será una cadena sin duda. Entonces, si el gobierno hubiera anunciado esto con tiempo ya, como lo han hecho por todo el mundo, pues quizá ellos ya no hubieran cerrado. No fue solo el caso aquí, esa cadena cerró 25 hoteles en el país. Seguramente irán siendo muchos más, como ha pasado a más por todo el mundo. Los hoteles de Las Vegas están cerrados, Barcelona, Madrid, todos lados. En un oficio girado por Grupo Posadas, que obra en poder de imagen del Golfo, se constató el cierre temporal de 25 hoteles, uno de ellos en Coatzacoalcos y otro más en Jalapa, por lo que la AMSDE solicitó la exención de impuestos como el ISR, Infonavit y EPS, además de suspender el pago de cuotas obrero patronales, así como aplicar medidas de crédito flexible para MIPIMES en la FINSA, Bancomext y la banca privada, para evitar más cierres y el colapso del sector ante la falta de previsión de los tres niveles de gobierno. Con información de Eder López Cabrera, Imagen del Golfo. Eder López Cabrera